Hola, buenas tardes, me llamo Paula, soy la mamá de Nuria, que está en primero seco, la maestra Noelia, la escuela 191, y quería compartir con todos los niños, que les mando un beso enorme, una costumbre que nosotros teníamos antes, que nuestros abuelos nos leían, nuestros papás o nuestras abuelas, y bueno, acá que hoy día, como tenemos que trabajar y tenemos actividades y somos a veces madres y jefas de hogar, no podemos o no tenemos tiempo de caridad para dar de nuestros hijos, por lo menos compartir algo que a nosotros como niños nos encantaba que nuestros abuelos nos leyeran un libro, porque aparte de fomentar la lectura, entendí con los años que nos estaban ayudando a culturizarnos, que es muy importante tener contacto con todo tipo de cosas, no solamente con internet y música, no es solo eso, es aprender leyendo, que los libros todavía están, aunque no parezcan. Este es el libro que elegí para compartir con ustedes, que se llama Vacío, y lo escribió Ana Llenas, es una niña, como ven acá, acá está de nuevo, Julio venía en una casita pequeña, en un pueblo mediano, sobre un gran cerro, con su familia. Era una niña normal y corriente, como cualquier otra, su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó, que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad, es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos, y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos, y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de bártico! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después sanguíntos y berreros. Y otra vez, con suavidad, hasta quedar en silencio. En ese silencio, escuchó una voz, proveniente del suelo, que le decía. ¡Déjame buscar fuera y mira en tu interior! ¡En mi interior! Preguntó Julia. Y miró. Y miró. Y empezaron a salir palabras. Colores. Muchos colores. Colores. Melodías. Melodías. Muchas melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos. Que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos. Donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos. Que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente se vació, fue haciéndose más y más pequeño. Pero por suerte, nunca desapareció. Nunca desapareció. Así que, podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y floreció. Y la moraleja de todo el cuento es para que encuentre aquello que anda buscando y a veces no lo encontramos y está en nuestro interior. Y no fuera. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Con todo mi cariño, mi amor. Como le hacían mis abuelas conmigo, les compartí este cuento. Con todo mi cariño, mi amor. Con todo mi cariño, mi amor. Y eso es todo, mi cariño. Eso es todo, amigas. Y eso es todo, amigas. Gracias.